¿Los boleros? Escalera, cuando vas a bajar Hago tiempo, por favor Sube, sube Bajo, bajo, bajo Puta, eso es lo que la gente... Puta, eso es lo que te hace sin remueve, ¿no? Te vuelves estúpido Te vuelves estúpido, sí Terminas como Rafael Te vuelves estúpido Y te pones a grabar ¿Qué le he hecho pasada otra vez que yo? ¿O brazo? Si, ¿es la radio? ¿Se ha puesto no? ¿Se ha puesto en las manos? ¡Razo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!